Aníbal Torres respondió el caso de la nueva constitución, mencionó que ellos presentaron un proyecto para que durante las elecciones municipales y regionales hubiera un referéndum para saber si el pueblo aprobaba o no la modificación y el cambio de una nueva constitución e iba a ser el pueblo quien iba a preparar y redactar la nueva constitución. Aníbal Torres también mencionó que se había presentado un proyecto de ley para expulsar a los migrantes extranjeros del Perú y el Congreso una vez más rechazó este proyecto de ley porque en ese proyecto de ley decía una serie de cosas ¿Cómo expulsar? ¿Por qué debería expulsarse? Hoy ya no habría más delincuencia en el Perú. Muchos de los delitos, muchos de los crímenes ocurridos ya no hubieran ocurrido sino es culpa hoy del Congreso peruano. Este Congreso incapaz que prácticamente rechazó y permitió que todo lo que ocurre en el Perú, el único culpable se llama Congreso de la República porque nunca quiso hacer nada por la seguridad del país. Hoy la verdad que es lamentable. También Aníbal Torres le ha desafiado a un debate a López Aliaga. Le ha retado a un debate. Ha dicho que habla incoherencia, no conoce la realidad. Por eso, ¿qué dirá ahora López Aliaga? No hubiera llamado, digamos, a las elecciones, sino íbamos a aprovechar allí en las elecciones municipales y regionales agregarle un inciso más. ¿Está de acuerdo usted, no, pues, con las nuevas elecciones mediante Asamblea Constituyente? Sí. Plantear un referéndum allí con la pregunta si está de acuerdo o no está de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Si ganaba el no, ahí termina todo. Y si ganaba el sí, se tenía que convocar a la Asamblea Constituyente. Pero incluso en ese proyecto de Constitución, en la octava disposición decimos, la Asamblea Constituyente está conformado por 130 asambleístas y será de carácter popular, plurinacional y tendrá paridad de género, pueden ser asambleístas los ciudadanos y ciudadanas que reúnan las condiciones contempladas en el último párrafo del artículo 90 de la Constitución. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones regula la forma de elección y la distribución de escaños de la Asamblea Constituyente, que deberá estar compuesta en la siguiente forma. El 40% por representantes de organizaciones políticas inscritas. El 30% por candidatos o candidatas independientes. El 26% por representantes de pueblos indígenas. Y el 4% por representantes de los pueblos afroafricanos. Estábamos haciendo aquí incluso, estábamos diciendo cómo se iba a constituir la Asamblea. Con la firme convicción que cuando me fue al Congreso, no lo expliqué todo porque no quería entrar en profundidades. Porque ¿y para qué entramos en profundidades si nadie sabe nada y cualquiera habla cualquier disparate y dice que ya son constitucionalistas? No, lo cierto es que el Perú es un país plurinacional. No somos una sola nacionalidad, sino somos varias nacionalidades. Y lo que queríamos aquí es que esas varias nacionalidades participen allí. Es la primera vez en la vida republicana que durante el gobierno de Pedro Castillo hemos hecho eso. Hemos gobernado con todas las nacionalidades. En los descentralizados estaban presentes los representantes de la clase alta, los de la clase media. También los de las comunidades, también los campesinos, también los estudiantes, también los sindicatos. O sea, se puede gobernar con la participación de todos. No podemos creernos unos que somos superiores a los otros, que somos los únicos capaces y que los otros no pueden siquiera expresar sus opiniones. Todos sabemos algo. Los que hemos ido a la universidad sabemos por haber ido a la universidad. Los que no han ido a la universidad pero viven en el lugar han aprendido muchísimo de la universidad de la vida y esa es la realidad que nosotros los teóricos también tenemos que conocer. De manera que no es que no hemos hecho nada. La cuestión es que el Congreso archivó este proyecto. Allí hay verdaderamente enemigos de las grandes mayorías nacionales. Porque ahora yo les digo, señores congresistas, ahora, en este momento, no me van a decir que no hay un momento constituyente. Hay un momento constituyente porque la población, ya cerca del 70% ahora, si no es más, están de acuerdo con la Asamblea Constituyente. Y el gobierno, ellos como gobierno, tienen que gobernar ¿para quién? Tienen que gobernar para la mayoría, tienen que gobernar para el pueblo. No solamente para sus intereses, ellos gobiernan solamente para mantenerse allí y asegurar su mensualidad. Porque ellos jamás saliendo de allí van a poder tener ingresos iguales. Lo único que están haciendo es eso. Y los de las cúpulas, lo único que están haciendo es defendiendo los cupos que ellos reciben precisamente de la clase que tienen poder para que expidan leyes en su favor. Eso es lo que está pasando en el país. Excelente, doctor Aníbal Torres. Entonces, queda claro para aquellos youtubers, aquellos detractores, aquellos que de repente, en su momento, opinaron que el doctor Aníbal Torres nunca hizo nada por cambiar esta constitución, que nunca hizo nada, ningún proyecto donde, pues, el Perú, todos los peruanos, podamos tener el acceso, pues, a una nueva constitución mediante la Asamblea Constituyente. Así mismo, me pareció muy interesante, pues, el porcentaje que usted le dio, por ejemplo, a las comunidades campesinas, un 25%. 26%. 26%. Comunidades campesinas, comunidades indígenas. Mi pregunta con referente a esto sería, pues, ¿alguna vez en la historia de la vida republicana nuestros hermanos, las comunidades campesinas, el Perú profundo, el Perú originario, participó en la elaboración de una constitución? No, nunca participaron ellos, ellos, por la clase gobernante, los consideró como personas disminuidas, como personas ignorantes, como personas no conflictivas, etcétera, etcétera. Consumo desprecio, consumo desprecio al campesino, a los de los diversos pueblos del país. Solamente se consideran ellos como que son los superiores, los capaces, los inteligentes, los que están allí, pero no han demostrado nunca que tienen alguna capacidad, que tienen alguna inteligencia, porque mire usted el Perú que tenemos ahora y el Perú que estamos exhibiendo ante el mundo. Excelente, excelente, doctor. Esto también me recuerda, doctor, yo en alguna oportunidad de haber leído, pues, la constitución de 1823, en su artículo 17, que decía, si será considerado ciudadano aquel, pues, que sabe leer y escribir. Asimismo, también tenían el derecho al voto aquellos que sepan leer y escribir. O sea, ¿qué pasaba con aquellos hermanos que no sabían leer y escribir? Prácticamente eran... No tenían derechos. No tenían derechos. No tenían derechos. Y seguían buscando la constitución. Y así se ha mantenido durante toda la república. No tienen derechos. No tienen derechos a vivir como seres humanos, a vivir en una casa más o menos aceptable, a vivir con salud, a vivir con educación, a vivir con infraestructura, a vivir con tecnificación del agro, con crédito del agro. No tienen ninguna noción de eso. Es muy triste ver cómo es que, compañeros, que lo que está diciendo el doctor Aníbal Torres es la historia. Y la historia, pues, no lo podemos negar. La historia está ahí. No se puede tergiversar, no se puede cambiar. Queda comprobado que desde el inicio de nuestra república, pues, los hermanos del Perú Profundo nunca tuvieron derecho, pues, no tuvieron derecho a participar. Y en este proyecto de ley donde el doctor Aníbal Torres, pues, propone el 26% de que los hermanos campesinos, los hermanos del Perú Profundo puedan participar en una nueva constitución mediante Asamblea Constituyente. Bueno, excelente, doctor Aníbal Torres. Bueno, vamos a cambiar a otra pregunta. Doctor Aníbal Torres, a ver, acá está. Es cierto que hace 20 años, pues, a través de una junta directiva, usted lideró como decano del Colegio de Abogados de Lima y se compró el primer kit, el primer kit de referéndum para consultar a la población sobre la convocatoria de una Asamblea Constituyente, el primer kit. Cuando yo fui decano del Colegio de Abogados de Lima, precisamente hice eso. Y prácticamente todos los decanos del Perú estaban de acuerdo con eso. He tenido reuniones con todos los decanos. Recuerdo que hubo un trabajo intenso y recuerdo que la población de Arequipa, no allí, con un doctor Carpio del Carpio, creo, médico, él, ¿no? Este, trabajó intensísimamente en esto de la recolección de firmas. Pensé que como todos los decanos estaban de acuerdo, cuando yo salgo ya como decano de Lima, eso iba a continuar. Lamentablemente no continuó. En el Perú necesitamos líderes, eso es lo que nos falta. Y a ustedes, a la juventud, ¿no? Lo que les invoco es que tienen que liderar los grandes cambios que se tienen que producir en el país. Y para eso tienen que prepararse, para eso tienen que estudiar bien, ¿no? Para eso tienen que, este, afrontar las dificultades, para eso tienen que vencer el temor. Si hemos venido a esta vida que es una corta vida, ¿no? Aquí en la tierra, es no solamente para buscar el beneficio personal, sino para buscar también el beneficio de los demás. Y en nuestro país, como le he dicho, con la independencia prácticamente no ganamos nada. Solamente pasó el poder de los españoles originarios de allá a los españoles criollos del Perú. Pero para el resto del Perú no existió independencia. Entonces, nos queda clarísimo con solo recordar las constituciones a lo largo de la vida republicana, ¿no? Nos queda claro lo que usted comenta, ¿no? Es totalmente cierto, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta, doctor Aníbal. Como parte del ejecutivo, ¿ustedes alguna vez presentaron algún proyecto contra la migración descontrolada al país? Y si este proyecto existió, ¿qué pasó con ello? Porque actualmente vemos, pues, cómo es que la migración está, pues, desatada, ¿no? No se puede ya controlar como una coladera por la frontera del norte, por la frontera del sur también. Entonces, queríamos saber nosotros actualmente, pues, porque también existe esta crisis social, bueno, que, digamos, agrava, ¿no? ¿Ustedes presentaron algún proyecto, Luis, con referente a este tema? El proyecto fue presentado el 15 de agosto del 2022. El 15 de agosto del 2022. Y entre otras cosas, decíamos los tiendes, que serán expulsados los extranjeros que estén incursos en los siguientes supuestos, varios supuestos. Dentro de esos, por ejemplo, la contravención a las disposiciones sanitarias. En ese, recuerde que en ese momento estábamos con la COVID. Por no portar documento de identidad o poseer una falsa, ¿no? Poseer un documento falso. Por aliarse en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización. Por aliarse en su poder drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas. Por aliarse a bordo de transporte motorizado de libre sin la acreditación del permiso y autorización de las autoridades competentes. Por aliarse conduciendo vehículos sin acreditar la titularidad y o la cesión del mismo. O sea, sin acreditar que el propietario le ha cedido el uso de ese bien. O sea, nosotros hemos presentado, el Congreso también no lo archivó, no lo trató. Entonces, pues, nos pudimos haber evitado varios conflictos sociales, ¿no? Con referente, pues, a la migración. Digo esto porque yo recuerdo haber visto un video en Barrio Chino, en estos, pues, el movimiento que hubo, pues, para, digamos, que los hermanos que salieron a protestar. Vimos, pues, cómo es que los venezolanos también, los hermanos venezolanos, algunos venezolanos, pues, juntamente con la policía vimos que cómo es que tiraban piedras en contra de los manifestantes peruanos, ¿no? Entonces, todos estos, digamos, conflictos sociales se pudieron evitar en su momento, si es que el Congreso de la República, pues, hubiera trabajado, ¿no? Verdaderamente para los peruanos y la grande mayoría, ¿no? Se pudieron evitar estos conflictos, doctor Aníbal Torres. Sin embargo, pues, probablemente otra vez el Congreso, a espaldas de la población, lo habrá, pues, ha hecho apachurrado ahí, pues, digamos, y... Siempre obstaculizó el Congreso, siempre. El Congreso nunca gobernó para el bien, ¿no? De, este, la ciudad de Lima o de todo el país, ¿no? Inclusive ahora vemos, ¿no? Que tenemos un alcalde, ¿qué? ¿Qué hace este señor alcalde? Este señor alcalde habla barbaridad y media. Cosas terribles, ¿no? Como el decir, ¿no? De que yo he dicho di y noche, ¿no? Y todos los días que correrán ríos de sangre. Mencioné una vez que, en el caso que, este, derroquen a Castillo, va a correr mucha sangre. Eso lo mencioné en una ocasión. No varias veces, como lo dice este individuo. Por eso yo quisiera tenerlo a este individuo debatiendo. Y lo desafío a debatir, si es que sabe algo, ¿no? De la gestión pública. Lamentablemente, no, este, es un sujeto que, por el poder se encuentra, por el poder económico, se encuentra allí. Ahora vemos lo que está sucediendo en la frontera con Chile. ¿No? Que no puedan resolver ese problema. Un problema gravísimo que se está atentando contra derechos humanos y no contra derechos humanos de cualquier persona, sino de niños, de adolescentes. ¿Qué va a ser de esos niños cuando ellos sean grandes al ver que sus padres son tratados en esa forma? ¿Por qué el gobierno chileno, el gobierno peruano, no dialogan con el gobierno venezolano para, este, que los reciba a sus compatriotas que se encuentran irregularmente? Los que están regularmente, los que no tienen antecedentes, los que tienen posibilidades de trabajo. Pues lo tenemos que aceptar, así como nos aceptan también a nosotros en el extranjero. Pero eso es posible si es que tenemos esa capacidad de dialogar. No que yo no me reúno con Maduro. Ese ser, no, realmente, en esta época, un estúpido para argumentar eso con el fin de no resolver un gravísimo, un gravísimo problema. Si yo hubiese estado allí, yo estaría allí, en el centro, ya, exigiéndole al presidente chileno y al presidente Maduro para ponernos de acuerdo y resolver inmediatamente esto. Excelente. Asimismo, también, compatriotas, el doctor Aníbal Torres ha desafiado un debate alturado, un debate para esclarecer, pues no, al señor López Aliaga. Esperemos que el señor López Aliaga en algún momento lo haga. Asimismo, cuando el doctor Aníbal Torres, pues decía, en los ríos de sangre, pues considero que lo decía como un análisis político, ¿no? Un análisis que ya tenía una visión de lo que probablemente podría ocurrir, no necesariamente, pues, que él esté, ¿no?, pues, en un análisis político por el hombre, pues, de la categoría que tiene, pues, ¿no? Pero lo dije una vez conociendo la realidad. Conociendo la realidad. Porque nosotros hemos viajado por todo el país y Pedro Castillo era aclamado, el Consejo de Ministros era aclamado, ¿no?, en todo el país. Precisamente no porque la población entendió que estábamos haciendo un gobierno diferente. Que lo considerábamos a ellos también, ¿no?, para que participen en el debate, en el diálogo y en la toma de decisiones de las acciones del gobierno. Los pueblos, ¿no?, las regiones se peleaban porque hagámoslos descentralizados en sus respectivos lugares. Y ahora lo que dicen es...